¡Déjalo! ¡Oye, este perro quiere un peso! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Pero lo que dice es que la gente como usted no queremos en el partido. Usted mandó primero a sus líderes, a Morena y ahora va usted. ¡Qué pelada, ¿no? Uno quedó a todos por ustedes y ustedes no lo agradece. Gente como ustedes no queremos en el partido. Pero ahorita, ahorita quedamos en la audición. El domingo se presentó a un evento y aún estaba como regidora. Fue con su partido de PRI que le dio el puesto. Y ahora dicen, renuncio, pues renuncia a la regiduría. Todo lo que tienes, lo tienes por el PRI. Hazte ese amante que cargas, lo tienes por el PRI. Por favor, renuncia sin vergüenza. Sin vergüenza tienes, ¿verdad? ¡Renuncia! 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 ¡Renuncia, Verdad! ¡Ten vergüenza! ¿Cuándo nos dices un apólogo del PRI? ¡Dime! Te lo eché en cara otra vez que nos invitaron a comer a la comida china. ¿Y qué dices? ¿Quién es ella? ¡Víganme para allá! ¡Dale! ¿Qué nos hiciste? Te pusimos en el poder. ¿Y qué hiciste? Y queremos que te salgas, que dejes de lugar a alguien que sí tenga valores. No como tú. ¡Chaquetera! Nosotros hemos caminado mucho, jóvenes, no ayudarnos al momento para que usted se postulara. Pues así como está pidiendo su renuncia al PRI, por favor, renunce a la regliduría. ¡Por favor! Por último, no por último, Griselda, primero, vengan a los dos que habían mandado a ella para que viviera su nuevo terreno. Ahora nosotros queremos que tú renuncies. Mandaste a Griselda primero a que mirara el plano como estaba el de Morena. Ahora queremos que te vayas. Nosotros ponemos a la gente como ciudadano. Nosotros exigimos que te vayas del PRI. ¡Renúncienos! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Fuera! 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 ¡Suis caderaığa! ¡Deguien no lo queremos! ¡Renuncia! ¡Nos tanto juego tienes! Pero ya veo que no lo tienes, Berta. Se lo juro que si yo estuviera en tu lugar, dejo el puesto y dejo todo. Como dijo André Manuel Obrador del principio. Pero no es cierto, no lo tienes. Vas al partido, a Morena, ¿a qué vas? Porque te van a dar otro hueso. Por eso vas. ¡Cínica! ¡Te encanta el hueso, puta madre! ¡Este pinche perro quiere más hueso del otro o más grande! Nosotros como ciudadanos elegimos a todos los que están sentados ahí en el gobierno. Nosotros como ciudadanos pedimos que se vayan, así como todos los del PRI. ¡Se fueron! Como todos los del PRI, se fueron a Morena, que se vayan los que no nos sirven. ¡La ventura! Que les llamen, que les llamen a seguridad, que estamos... Y si ya no lo quieren, que le hablan, que les hablan, que no llaman. Pero queremos su retiro, si es del partido, no lo más del partido. De la legislación también no la queremos ahí. No queremos que esté ahí. ¡Gracias, Reca, no! ¡No nos tienes que ganar la bota con un puto cafetito! ¡Gracias, yo tengo en mi casa! ¡Y me lo gano!